Ha sido concreta esta responsabilidad que hemos asumido de ponernos a consideración de la ciudadanía jujeña. ¿Por qué? Quien me acompaña, Fernanda Colque, comprende, entiende y sabe de las necesidades y la problemática económica que se vive en nuestra provincia. Cuando empezamos a conversar con ella, hablamos de la falta de un Jujuy de desarrollo productivo. Entonces, era armar una mesa y ella asumió la responsabilidad de acompañarme para convocar a los sectores, a las pequeñas y medianas empresas, a las grandes empresas que hay en Jujuy, y juntos con ellos delinear las políticas o la herramienta que necesita de parte del Estado para la reactivación. Indudablemente, la política del Estado Nacional, del Estado Provincial, de endeudamiento y de presión tributaria no es. Hoy conversamos con la contadora Colque de la fuerte presión tributaria, de la fuerte presión municipal. Hoy pagamos la luz más cara, el gas más caro, y en teoría eso debería ser mejor servicio, mayor producción, y al contrario, han llegado en el Estado Nacional. Hoy vemos los índices de caída de la industria nacional, del quiebre de una empresa nacional con proyección multinacional que está quebrando y que está con serias dificultades. Bueno, creo que ese es uno de los pilares más fuertes que vamos a proponer y estamos conversando con los sectores para, en el momento de asumir la responsabilidad de gobernar, trasladarlo.